¡Suscríbete al canal! ...que va directamente a exportación y también al fique. Por ejemplo, aquí estoy desgranando este maíz para dárselo a las gallinas. Como la posibilidad de aumentar la cantidad y la calidad de la leche, determinan los expertos la fertilización balanceada, la cual debe ir más allá de una aplicación de urea. Además, les presentaremos el panorama climático en algunos municipios del país. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En la nutrición balanceada de los forrajes para intensificar la producción de pasturas y de leche, tanto en cantidad como en calidad, es que ven los expertos la oportunidad de mejorar la productividad y la rentabilidad del lato lechero colombiano, especialmente en los trópicos bajos. El primer impacto se tendría en la capacidad de carga. Difícilmente superamos una unidad gran ganado por hectárea, lo cual habla bastante mal en términos de cuál es nuestro nivel de intensificación actual. No hay producción de materia seca más económica que la que se produce vía pasto. Entonces, realmente ahí es donde encuentro la gran diferencia entre tener una operación rentable y una operación que pueda tener problemas de sostenibilidad. El primer requisito de la nutrición balanceada de las pasturas, según los expertos, es desligarse de la idea de que la fertilización causa daños ambientales. El segundo, conocerá profundidad su explotación, puesto que el modelo que más se ajusta a la fertilización es el de la rotación de potreros. Un sistema extensivo, a pesar de no usar insumos, como hace un uso tan ineficiente de los recursos, pues lo que va a terminar ocurriendo es que su huella de carbono, o sus emisiones por cada litro de leche que produzca va a ser muy alto. Si nosotros tenemos sistemas muy extensivos, en los cuales tenemos capacidades de carga muy bajas, no tenemos sistemas de pastoreo continuo, pues la recomendación básica que yo le doy a una persona es que no fertilice. El costo-beneficio de la fertilización es supremamente bajo y el problema no es la fertilización, es el sistema de manejo, que es un sistema muy ineficiente. Ese conocimiento requerido implica que el ganadero sepa incluso qué tipo de pasturas se ajustan mejor a su territorio, ya sean las indicadas para zonas tropicales o para zonas templadas. El productor ganadero debería ser un agricultor antes que un ganadero. Pareciera que nosotros en el trópico bajo no potenciamos nuestra ventaja y sí potenciamos nuestra debilidad. ¿A qué me refiero? Que nuestras pasturas tropicales tienden a ser de baja calidad, que es una naturaleza, las de clima templado, son pasturas que definitivamente tienen un mayor nivel de calidad. Se deriva un poco de un tema muy fisiológico, que es la forma en la que ocurre el proceso de fotosíntesis en esas pasturas, pero un menor potencial productivo. Así, la función de la fertilización en el trópico bajo es mejorar la calidad, en el trópico alto incrementar la cantidad y de eso se encarga la formulación del fertilizante. La forma de aplicación en épocas de transición entre invierno y verano, cuando el nivel de humedad sigue siendo óptimo y hay alta luminosidad, también es coyuntural. Leer las etiquetas de los productos para entender las composiciones, ahí alguien va a poder entender si un producto realmente, el nitrógeno que tiene, para poner un ejemplo, viene como nitrógeno de forma auréica, o como nitrógeno de forma nítrica, o como nitrógeno de forma amoníacal, si se trata de una mezcla física, si se trata de un fertilizante complejo, de un fertilizante simple. Uno de los grandes elementos clave que debemos manejar son las fuentes de nitrógeno basadas en nitratos o en nitratos de amonio, que nos van a permitir un desarrollo mucho más fuerte. Cuando nos encontramos en épocas donde hay un superávit hídrico, podemos recurrir a un balance con fuentes de nitrógeno más amoníacales, pues para también evitar que haya pérdidas de la exhibición de nitrógeno y pérdidas por volatilización. A pesar de la importancia del nitrógeno, existen otros componentes menos utilizados como el potasio y el azufre, que también son vitales para el desarrollo de las pasturas. La aplicación única de nitrógeno no es suficiente cuando queremos potenciar algunos eventos como más rápido enraizamiento, por ejemplo, para aceptar un caso, suministrar ciertos elementos como el fósforo por vía foliar. En épocas determinadas del año, generalmente hay tres nutrientes de los que se suele hablar poco, fuentes de nitrógeno adecuadas, con unos balances adecuados de magnesio, de fósforo y de calcio. Cuando garantizamos un buen balance de estos elementos, podemos encontrar niveles de acumulación de materia seca mucho más precoces, mucho más rápidos, que nos pueden ayudar a que haya una menor pérdida de digestibilidad y que contribuyen a una mayor tasa de conversión. La ausencia de ciertos minerales en las pasturas incide directamente sobre la vaca. El nitrógeno, por ejemplo, tiene relación con el metabolismo y la proteína. El fósforo con el crecimiento, el esqueleto y la reproducción. El potasio con el peso y la musculatura. El calcio con el estrés, la inmunidad, la formación del feto y el calostro. Y el magnesio con la irritabilidad y salivación excesiva. Estado del tiempo. Zona sur, Leticia, Amazonas. Lluvias moderadas. Temperatura mínima 24 grados. Temperatura máxima 29 grados. Zona occidental, Buga, Valle del Cauca. Lluvias moderadas. Temperatura mínima 15 grados. Temperatura máxima 24 grados. Zona oriental, Inirida, Guainía. Cielos despejados. Temperatura mínima 25 grados. Temperatura máxima 34 grados. Zona occidental, Cartago, Valle del Cauca. Cielos despejados. Temperatura mínima 16 grados. Temperatura máxima 30 grados. Estado del tiempo. Les quiero mostrar este pino que es muy utilizado en el campo, por ejemplo, en el corregimiento de Santa Elena, en otros tipos de lugares del departamento de Antioquia. Sobre todo sirve para hacer escobas, para barrer y también tiene otras utilidades, por ejemplo, en diciembre para actos decorativos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta pronto. ¡Gracias!